¿Qué es la Dirección de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de Información? Muchas gracias por estar aquí, algunos repetís de la sesión de ayer y eso indica el gran interés que existe por el trabajo que habéis hecho un hueco importante en vuestras agendas. Y quisiera agradeceros vuestra asistencia y las colaboraciones que ayer surgieron y que luego os contaremos un poquito. Bueno, el objetivo de esta sesión de hoy es doble. Por una parte, los expertos nos aportaron sus conocimientos en los trabajos que realizan sobre competencias digitales y al final de la sesión de hoy conoceremos y muchos de vosotros descubriréis las experiencias que están en el País Vasco en la aplicación de modelos de competencias digitales en las hablas rocentes de Euskadi. Bueno, como os ha dicho Aitch, la sesión de hoy se enmarca dentro de lo que se puede decir Ikanos. Ikanos es el nombre que elegimos por honor o incociente de la musicalidad a nivel de la expresión Ikanos, que quiere decir hábil, diestro, competente en griego. Estuvimos jugando con acrónimos, esto de poner los nombres tiene su cosilla y al final no he puesto este nombre. Su significatividad exclusivamente es para poder darnos a conocer a través de una marca. Este proyecto lo hace la decisión estratégica que hicimos hace ya, igual ya casi tres años, cuando nos planteáramos cuáles eran los retos de la sociedad vasca en términos de social e información. Nosotros de la Dirección de Invenimiento de Innovación y Social e Información, nuestra tarea consiste en la promoción de la sociedad de la información. Tenemos un desarrollo económico, muchos venís de aquí, del área de educación, pero nosotros venimos de desarrollo económico y tenemos una doble labor. Por una parte, intentar que Euskadi se aprovechen las tecnologías de la información y de la comunicación de manera intensiva en la empresa para mejorar la competitividad y la productividad. Y por otra parte, también somos coordinadores de las acciones del gobierno a nivel de todas las áreas. Por eso también estamos implicados en lo que es las personas y su cualificación. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, nos ha ayudado muy bien cuál iba a ser la trayectoria que iba a coger, porque nos parecía que las competencias digitales eran un área muy amplia y entonces pusimos en el proyecto exclusivamente, trabajaremos las competencias digitales. Porque la verdad es que nos faltaba saber lo que Euskadi se estaba haciendo y cuáles eran las necesidades. Cuando empezamos el diagnóstico, tenemos la enorme suerte de conocer que el IPTESA, que luego a través de EIR nos contará cuál ha sido el trabajo. Un trabajo muy importante en el cual ellos hicieron una labor muy, además, muy centrada en trabajar sobre la que se había hecho, en establecer cuál es un marco común de referencia, que yo creo que fue para nosotros una situación enorme, pensar que los aspectos metodológicos estaban tan sólidamente construidos. Y a partir de ahí elaboramos un proyecto ICANOS, cuyo objeto es la difusión, y hoy los que estamos aquí reunidos, es para ese interés de difundir lo que se está haciendo, y apoyar en la adopción, en aquellas agentes, en aquellas instituciones que quieran establecer el marco común de referencia que nosotros consideramos que tiene mucha validez. Como sabéis, y si no os lo cuento, en el informe de Lox, en el año 2006 se establecieron unas ocho competencias clave, las competencias básicas que tenía que tener todo ciudadano, moderno, y en ellos se construyó la competencia digital como unas competencias referenciales. Una competencia que es esencial para la mejora del aprendizaje, que es esencial para la mejora de la creatividad y también para el empoderamiento. A la vista de ello, nosotros comenzamos a pensar que es lo que en Euskadi podíamos trabajar en ello. Y vivimos que lo muy importante era, en esa agenda digital que nosotros había construido, también en la agenda de las personas y las conexiones de Euskadi, el concepto de competencia. Porque hasta hace poco tiempo, ahora ya ha empezado a ser intensamente, bueno, a nosotros nos parece que estamos todos viviendo esa expresión, se estaba trabajando mucho en conocimientos, en adquirir conocimientos, en tecnología, en las cosas nuevas, y faltaban dos componentes importantes de lo que es la competencia, que son las habilidades y las actitudes. Y entonces, nosotros, siguiendo el medio de trabajo de Dolores Rey, veíamos que era muy importante que teníamos ese cambio de hablar especialmente de TIC, hablar del TAC, de las tecnologías de la aprendizaje de la comunicación, y ya en un estadio más avanzado, hablar de las TEP, tecnologías de empoderamiento y la participación. ¿Por qué pensamos que las competencias digitales tendrían que ser un punto relevante en toda una estación digital? Bueno, nos voy a enumerar tres factores que nosotros creíamos que hacía que tendríamos que poner una posición relevante. Uno de ellos era la influencia en la mejora de la creabilidad. Cuando reflexionábamos al plan estratégico, ya empezaban a verse un punto de inclusión importante en las tasas de desempleo. Por la evolución económica y por la debilidad, una importante cantidad de personas se veían expulsadas del mercado de trabajo. Nosotros veíamos que una mejora de sus competencias en términos de tecnologías de la comunicación podía ser más importante para mejorar esa creabilidad. Y las tecnologías podían ayudar a ser más activos en contra el cambio, a tener una realización profesional más importante, en dotables de mayor flexibilidad, ya que el know-how que muchas veces tenían ya no era válido dentro del mercado. Y también incluso, y con una idea muy importante, a estar preparados incluso para futuros empleos que en la actualidad no existen y que las tecnologías nos van a permitir. Otro de los factores muy relevantes que aparecían cuando estábamos presionando era todo el efecto que había tenido, o sea, efectos que estaban implantándose a la escuela 2.0. Cómo los dispositivos tecnológicos estaban presentes en las aulas, en las aulas de todos los alumnos de los primeros niveles de la ESO. En el tercero de los factores veíamos que era muy importante como elemento palanca, como elemento palanca para la innovación, para el emprendimiento y la competitividad. Las estadísticas internacionales de crecimiento económico y productividad nos hacían vislumbrar que la inversión en tecnologías de la información y de la comunicación había sido un tránsito muy importante para ese crecimiento. Por lo tanto, esa razón no era otra sino que permitía a las tecnologías hacer lo que llamábamos otro músculo innovador. Y entonces consolidar una economía que es lo que se pretendía en Euskadi que no estaría tan basada en los bajos costes de producción. Tras esto, decir que en esa época se estaban trabajando los borradores de lo que hoy ya es la ley de aprendizaje a lo largo de toda la vida y en su artículo 11 consolidaba la formación en competencias digitales como un factor que se iba a cubrir desde la administración. Y eso reforzaba la visión que teníamos nosotros. Bueno, como se ha dicho Aray, la sesión de hoy es la continuación de las sesiones que ocurren. Una sesión de trabajo muy intensa que tuvimos ayer, en las que un grupo un poco más pequeño en el que estamos aquí, de personas que ya conocían, muchas de ellas, cuál es el marco conceptual que para vosotros, los de vosotros, va a ser hoy una presentación inicial. Nos reunimos para hablar de ello y además para hacer unos pequeños de trabajo que van en torno a tres temas. Uno, los descriptores que tienen el marco conceptual y su posible ampliación y su consolidación. Uno, el establecimiento de posibles perfiles y de niveles dentro de lo que son las competencias digitales. Otro, el tema de la certificación y de la evaluación. Y por último, lo que implican estas competencias digitales en torno a las nuevas formas de aprendizaje. Toda la discusión y todas las conclusiones de la sesión de ayer se van a elaborar de manera que estén disponibles y tanto las ponencias del día de ayer como las ponencias del día de hoy estarán disponibles en el blog que tenemos del proyecto. Y bueno, yo no tengo más que decir que requeran de agradecimiento. Voy a aprovechar también para reiterar de agradecimiento al equipo que me apoya en la evaluación de este proyecto que he estado tres meses con nosotros trabajando. Como son a Roberto, a Inácio, a Areche, a Íñigo, que sin ellos ni la jornada de hoy ni mucho del trabajo que yo creo que veréis que se ha elaborado no se podía haber hecho. Muchísimas gracias. 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 Gracias.